Bueno, estaba Tales aburrido y dijo voy a ser famoso Si Tales hubiera vivido ahora se hubiera metido un gran hermano y no hubiera sido famoso Pero se puso a estudiar Y entonces creó un teorema que lo sabe todo el mundo Que existe y lo tiene que aprender Para mi eso es la fama Si yo tengo un triángulo y otro semejante ¿Qué tienen en común dos triángulos semejantes? Los triángulos Los triángulos tienen que ser iguales El tamaño importa Entonces si son semejantes yo puedo colocarlos Bueno, la verdad es que lo puedo colocar en cualquier sitio Pero si lo coloco en este Se cumple lo siguiente A esto lo voy a llamar A ver como le ponen aquí Uy, aquí le ponen cosas muy feas A mí me gustaba ponerle aquí ABC minúscula Y a este grande ABC mayúscula Se cumple lo siguiente Que A partido A tiene que ser igual a B partido B Y tiene que ser igual a C partido C Con lo cual, si yo tengo un triángulo Donde esto mide 5, esto 4 y esto 3 ¿Qué? Como hace uno ¿Qué dice? Anda, 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 anda Como hace uno Claro Pero voy a poner el número que me dé la gana Sabiendo en otro triángulo semejante Es que lo dibujo igual Pero vamos a suponer que este es mider doble Pues si esto es mider doble No me hace falta hacer tales Para decir que esto tiene que medir 8 Esto tiene que medir 6 Todo así Pero lo suyo es ponerlo bonito Vamos a ver Si yo sé que este vale 10 Yo puedo poner 5 es a 10 Este lo voy a llamar X Y ya está Como 5 es a 10 Como 4 es a X Y despejo la X Y me da efectivamente 8 Lo suyo es hacerlo como lo estoy haciendo yo ahora Y también puedo decir que 5 es a 10 Como 3 es a Y Y ya está Fácil, fácil Por eso si es famoso Si Famoso Tu fíjate que 2000 y pico años después Todo el mundo sabe su nombre